A ver, jefa, cuéntame qué haces aquí. Corro, porque acabo de salir hace un año de un proceso cancerígeno, de cáncer de pecho. Ánimo a todo el mundo a quien pase por un proceso de cáncer que no deje el deporte. Es lo único que te da fuerzas para salir, hacer un cambio de chip. Y aprecias muchísimo la vida, los amigos, el deporte, todo, todo, todo. A mí me ha dado la vida. O sea que en momentos chungos... Yo en el momento chungos no dejé, es que no me las quité, es que no me las llegué a quitar. Yo me daba la quimio hoy y mañana por la tarde salí a correr, dos, tres, pero no he dejado en ningún momento. Solo dejé en un ciclo de quimio que tenía las defensas un poquito bajas y entonces hacía pau en mi casa. Pero no he dejado, ánimo, ánimo. Y mi amiga la ha animado en todo momento, que por desgracia hemos tenido otra detrás de mí. Espero que cortemos ahí el chorro y que se pare. Pero a la gente que tiene un cáncer, que por desgracia tenemos gente cercana, ánimo a todo el mundo que haga deporte. Es que es lo único que te da, te da alas, te da alas. Una amiga mía se ha hecho un tatuaje de unas zapatillas con alas. Ahí está. Sí. Ánimo, mucha fuerza. Muchísimas gracias, gracias por que te conocía, pero no en persona, que me has encantado. ¿Verdad que en persona sos más guapo? Mucho, ganas, ganas. Vamos que sí, ganas. Ahí está, tinderazo bueno. Pero jefa, muchas gracias, mucho ánimo y me alegro que ahí ha ido así de bien y que además tengas tantas ganas de transmitir este mensaje de fuerza a todo el mundo. Es que hay que transmitirlo porque se sale, antes se oía cáncer, no, muerte, no, no, no. Un kick-up en tu vida y sales con unas puertas más de las que tenías al principio. Ahí está. Es eso. Muchísimas gracias. Vamos, vamos para allá. Espérate que me saco esto de aquí y... Falta menos de uno. Falta menos de uno. Falta menos de uno. Falta menos de uno. Venga, chat en chit en. Ya estamos aquí todos ready. Durante la carrera iremos mirando el chat. No está fácil. El streaming va de cine. Buen día desde Esparraguera a tope jabalí. ¿Qué tal, Valentín? ¿Qué estás viendo aquí? Estamos viendo al jabalí. En la mincha barato. Gaui a nuestro día. Gaui, tenemos una temporada perfecta para la vida. Mira la red esta. Cómo está de peñita, ¿eh? Cómo está la cosa de peñita. ¿Dónde va? Que me quiere quitar el trabajo, ¿qué? No, no, no puedo. Es mi primera. ¡Coño! Primera experiencia. ¿Y cómo la llevas? Pues muy mal. No, hombre, no. Hemos empezado con ganas. Vale, vale. A ver cómo la acabamos. Venga, a ver. Llevamos 300 metros y ya vamos mal. Pero el ánimo está arriba. Ahí está. Ánimo. Eso es lo importante. Ánimo. Mira, mira qué equipazo que llevo aquí. Mi guardaespaldas. Can't stop, won't stop. Madre mía, qué equipazo. ¿Qué te parece? No estará aquí grabando The Strangis, ¿eh? The Strangis in the night. Pero te he pillado aquí con el móvil. Bueno, ¿cómo va eso? Bien. Muy bien. Muy bien a la media. Uy, uy, uy. Muy bien. ¿Y cómo lo lleváis? Bien. Bien. Se terminará. Sí. ¿Hemos entrenado bien? Más o menos, sí. Yo creo que sí. Hombre. Hostia, mis calcetines y mis zapatillas. Hostia, le estoy preparando la Ironman, tío. Grande, grande, grande. Sí, eh, tío. Muy bien, muy bien. ¿Cuál te gustaría ser? Yo voy a ser la media ahora. Muy bien. La de Calella de todo. ¿Y a quién llevas aquí? A Calella de todo. A Calella de todo. Hombre. Hombre. Pequeño mal. Que te acompañan los de entrega. Hola, guapo. Bueno. ¿Qué tal, jefe? Madre mía. Los jabalichis por aquí, presentes en todos lados. Grandes esos voluntarios buenos. Ginebra, cervecita. Ginebra, ginebra, ginebra. ¿Tú eres youtuber? Bueno, tiktoker, instagramer, tinder. Vamos. Venga, nos vemos en Meta. Pues a disfrutarlo, que llegaremos. ¿Eres de aquí o no? León. ¿De dónde estás? De París. El único fruto del amor. ¿Qué, chicas? ¿Qué pasa, jefa? ¿Animada? A no ver. ¿Cómo lo llevamos? Ah, estás en el momento ahí jodido. Bajón. Ánimo. ¿Y cómo le lleva María a Dolores? Bien, hombre. Hasta aquí bien. Como dice la canción, no me llames Dolores, llámámelo la que siempre va sola por Barcelona buscando follón. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. ¿De dónde viene usted? Yo de aquí, yo soy de aquí. Ah, de aquí de Barcelona, ¿eh? Sí, sí. ¿Y ha corrido antes medios maratones? Sí, ha corrido unas cuantas. Muy bien. Bueno, ¿y cuántos años tiene? 74. Muy bien, pues la veo con un súper ritmoazo, con muy buena cara. Yo voy muy despacio, tranquilo. Mi objetivo es llegar. Claro que sí. Y ya está. Claro que sí. Me gusta mucho el color que se ha puesto aquí en los ojos. ¿Sí? Para el próximo medio maratón me lo pongo yo también. Vale, perfecto. Nos vemos y lo hablamos. Guau, aquí. Claro, me voy parando con todo el mundo. ¡Gadín! Otro, otro. ¡Vamos! ¿Qué pasa, maestro? ¿Qué tal? ¿Cómo lo llevas? ¿Qué tal? ¿En directo? Estamos en vivo, estamos en directo, estamos en live. Estamos pasando de puta madre. Creo que todo el equipo lo va a conseguir. Así que ni tan mal. Vamos para allá. Experiencia guapa aquí con el chat. Venga, chavalotes. Vamos para allá. No queda nada. Venga, que no queda nada. Vamos, vamos, vamos. Vamos. ¿Cómo va este gemelo? Bien. Bien, ¿eh? Bien, bien. Muy bien, hombre. Pero te tengo que contar un secreto. A ver, cuéntame. En la charla dijiste que no se traerán cosas, ¿verdad? Sí. Zapatillas, no. ¡No! ¿Estás estrenando zapatillas? No, hombre, no. La madre que lo parió. Este es peor que yo. Total. Pero si en la charla avisé. Ya, pero... Pero te viene hacia arriba. Está arriba, ya. Pero no te están llegando ni nada. No. Vale, vale, bien, bien. Por eso me lo has contado, ¿no? Sí. Sí. Porque voy bien. Sí, no voy bien. Claro, si fuera mal el tío callado como un puta. ¿Qué, jefe? Muy bien, muy bien. ¿Cómo lo llevabas esto? Bien, bien. Oye, ya pesan, ¿eh? Y una pregunta. Cuando hace 10 años me veías ahí en Visto lo Visto. Sí, sí. ¿Pensabas que estaríamos 10 años después corriendo un medio maratón en jabalí? ¿Y tú y el jabalí? No pensaba que ibas a correr tú. Imagínate, ¿sabes? Ande, jefe, que te he pillado ahí, ¿eh? Ya te iba a buscar. Digo, ya lo perdemos. Dice, ya está. Dice, ¿dónde está? Se ha vuelto a quedar a charlar este. Hemos pasado un bar y digo, este se ha escapado, ¿sabes? Se ha escapado. Venga, chavales, que ya lo tenemos esto, ¿eh? Entrada guapa, ¿eh? Espera, que os voy a grabar desde adelante. ¡Vamos! ¡Es equipazo! ¡Equipazo! 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 ¡Vamos! Mira, no, me tenéis que pagar el Tinder Premium. ¿Qué pensáis? ¿Que se paga solo? No creo que lo necesite. Dice, este lo necesite. ¿Cuál es la labia que tú tienes? No, pero Pauliña me lo conoce y sabe que el jabalí... Me lo contan mucho las historias. Sí, sí. Tinder Premium lo necesite. Sí, sí. El Premium, el Platinum, el Gold, el... Todos, todos, todos. ¡Equipazo! La verdad es que muy agradecidos a todos los voluntarios, a todas las personas que estén aquí apoyando. Gracias a ti por estar aquí también. Muchísimas gracias. Y a vosotras por venir con estos ánimos. Pregunta. ¿Creéis que merece la pena que cada fin de semana busquemos alguna carrerilla por España tipo un 10K, un medio maratón, un triablón, un maratón, un doble maratón, un ultramán, para enseñaroslo desde dentro? Pues tú disfrutas, dices, sí, por el rincón. Sí, puto lo malo. Me lo he pasado pipa, no hay así. Boracás, castas fracas, sí, es que lo genial. ¡Ay, ay, 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 ritmos más rápidos cuando corres claro ahora os voy a contar un poquito cuando estás acostumbrado a correr a ritmos más rápidos cuando vas a un ritmo bastante más lento pues al final estás más rato corriendo también mirar las manos entonces familias esto hay que cerrar no cerrarlo celebrarlo tomando un buen yopro de bien de proteína para los pinreles del jabalí que si no le das no se quedan aquí y se queda cualido en gas ya está no intente rimar que no sale la cosa